Esta última semana del año, todos nosotros, vos, yo, cada familia nicaragüense, cada empresario nicaragüense, desde el microempresario hasta el empresario millonario, está llamado a recordar la paz, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos todo el país, para que este pedacito de tierra que se llama Nicaragua, pueda seguir creciendo. Ya le demostramos al mundo, desde el 2007 hasta el 2018, cuando rompieron con el intento de golpe, que el Frente Sandinista es capaz de levantar la economía de un país empobrecido, empobrecido por las potencias globales. Tenemos un liderazgo que lo agradecemos cada día. Tenemos a Daniel, tenemos a la compañera Rosario. Ellos guían cada día de nuestra vida como gobernantes de este país. Y ya lo demostraron. O sea, aquí no estamos diciendo nada nuevo. Ya lo demostraron. La burbuja esta, la crisis inmobiliaria, en el 2008 estalló. Esa burbuja, Nicaragua sobrevivió a eso. 2018. Nos quisieron hacer un daño enorme. Y nos hicieron un daño enorme. Y nos estamos recuperando. y sepa a todo el pueblo de Nicaragua que el único gobierno que le puede ayudar a rescatar su economía es el gobierno del Frente Sandinista. Nosotros no estamos aquí para ser egoístas. Nuestros principios son socialistas. Y de esos principios parte, todo el trabajo que hace este partido y este gobierno. Para eso estamos aquí. Para eso estamos avanzando. Para eso estamos trabajando. Estamos entrando a diciembre. Es la última semana de noviembre. Y el trabajo nuestro. Nuestro, digo, de todos. No solo como gobierno. El trabajo nuestro, de todos. Como gobierno, interno, como empresarios, como emprendedores, como dueños de micro, pequeños, medianos negocios, es propiciar el crecimiento de Nicaragua. Que se respete ese derecho. Que se respete el derecho al crecimiento de este país. Al crecimiento de este país garantizando justicia social. para todo el pueblo nicaragüense. Porque de nada sirve gobernar si estás siendo una fábrica de pobres. Este país ha demostrado, este gobierno ha demostrado su capacidad de reducir la pobreza y la pobreza extrema. ¿Cómo? Empoderando a la gente, dándole las herramientas para que con sus propias manos salgan adelante. En eso trabajamos cada día. Cada quien tiene su trinchera de lucha. Hasta ahora, a mí me había tocado en los medios de comunicación. Hoy, quiero aportar un poco más. Quiero compartir estas ideas con ustedes. Quiero compartir lo que pienso con ustedes. Yo estoy completamente de acuerdo con el trabajo que hace el comandante. Estoy completamente de acuerdo con el trabajo que hace la compañera. Sé que no hay mejor rumbo que el que yo han dibujado para este país. Ese rumbo trazado es el que nos va a permitir salir adelante. Queremos crecimiento económico y beneficio para todas las familias. Sin exclusiones para todas las familias. Desde la que está empezando a crecer hasta la que ya creció. Los invitamos a todos a que nos ayuden a salir adelante. A que se ayuden a salir adelante. Si el país crece, crece vos. Entendé eso. Entendelo. Si el país crece, creces vos. Y este gobierno, te lo digo otra vez, ya te lo demostró del 2007 al 2018, que el Frente Sandinista tiene esa capacidad de administrar un gobierno en medio de un mundo dominado por el capitalismo. Con capacidad de crecimiento para todos. Para todos. Desde el más humilde hasta el más rico. Aquí crecen todos. Entiendan eso, por favor. Quería decir la palabra exigimos. Pero no, no voy a decir exigimos. Voy a decir, pido respeto de los grandes empresarios. Esos que se reúnen ahí, en el COSEP. Esos que se reúnen ahí, en privado. Pido respeto, por favor, para las familias nicaragüenses. Que se quieren ganar la vida. Y entiendan ustedes también. Que le beneficia a ustedes. Le sirve a ustedes. No se engañen. Lo que necesitamos en este país es unidad. Unidad, unidad, unidad. El comandante nos enseñó que la mejor manera de gobernar este país es cuando nos entendemos todos. Gobierno, empresa, desde el más chiquito hasta el más grande, y trabajadores. Porque los trabajadores son la base de este país. Sin trabajadores, Nicaragua colapsa. Ustedes colapsan. Entendamos eso. Por favor. Ese es mi mensaje para ustedes, los empresarios. Entendamos eso. Y nunca olvidemos... Y nunca olvidemos... ...quienes fueron los que intentaron destruir la economía de este país. Y sí, nos hicieron un daño enorme. Enorme. Pero nos estamos recuperando. Y así, a como demostró el Frente Sandinista, su capacidad de sobrevivir a todas las crisis económicas entre el 2007 y el 2018, Así, este Frente Sandinista es el único movimiento político revolucionario capaz de levantar esta economía. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. El comandante tiene esa capacidad. El comandante sabe hablar con el pueblo. El comandante sabe hablar con los trabajadores. El comandante sabe hablar con los empresarios. El comandante tiene capacidad de entendimiento. Nadie más la tiene. Aquí estamos trabajando para eso. Para que ustedes, por favor, entiendan eso. Se nos viene el año nuevo. 2020. Y espero... Yo, a nivel personal, más sensatez de su parte. Sensatez, por favor. Entiendan. Uno, con la paz no se juega. Dos, este país, nuestras familias, las familias nicaragüenses, sandinistas, anti-sandinistas, las que no son nada, demandan el mínimo de respeto de parte de ustedes. Les deseo un feliz diciembre. ¡A tal vez! Amén. Amén.